En la Universidad del Magdalena se llevó a cabo la conferencia deportiva denominada Comunidades de Alto Rendimiento, organizada por la Fundación Tras la Perla y la Asociación Colombiana de Cirugía Artroscópica y Reconstrucción Articular, ACART, con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y el Programa de Medicina. Quisimos empezar con esto que hemos llamado la Fundación Social ACART y es ayudar a las comunidades donde hacemos nuestros congresos. Este es el primer evento que hacemos de este tipo y Santa Marta nos pareció un lugar importantísimo para arrancar con esta iniciativa. ¿Por qué? Porque Santa Marta es un semillero de deportistas. Siempre que nos llegan oportunidades como esta, que es a través de la Asociación de Ortopedistas, buscamos que la academia llegue a estos espacios y que fortalezca estos espacios porque nosotros solos no logramos la infraestructura y las posibilidades que la universidad tiene. La Alma Mater fue epicentro de este importante encuentro con reconocidos especialistas en ortopedia, nutrición, deportología y psicología del deporte y miembros del equipo médico de clubes como América de Cali y Atlético Nacional, donde semilleros deportivos de Santa Marta recibieron conocimientos que les permiten fortalecer sus procesos formativos. Es tan importante que ellos entiendan eso para que les enseñemos a desarrollarse más bien como personas en donde se trabaje más bien el trabajo cooperativo, más que el trabajo competitivo desde las fases tempranas del deporte. A los encargados de formar deportistas, pues que tienen en sus manos una labor muy importante de alejar a esos niños de malos pasos, va a ser niños disciplinados, niños que a lo que se dediquen, así no sea el deporte, van a ser buenos. Cada día hacer las cosas que se deben hacer, digo yo las cosas ordinarias de manera extraordinaria, si me hago entender, o sea hacer las cosas bien, ser juiciosos, perseverantes. Con la realización de la conferencia, Unimagdalena afianza su compromiso institucional de generar espacios de diálogo y conocimiento abierto a distintas comunidades del territorio.